Muy buena gente, bienvenidos al siguiente, bienvenidos al siguiente capítulo de Fener Fantasy 7, el remaster para la PS4, nos hemos quedado aquí en la zona de Gold Southern, después de salir de la PS4 Corel, y vamos a avanzar a la siguiente zona, fijaos que ahí hay una especie de casita, pero aunque fuéramos nos dirían que no es el momento para ir allí, o sea que lo que vamos a hacer es seguir dirección. Vaya. Vamos dirección al bosquecito que tiene como una especie de entidad, levantes, vamos a usar que tenía encargado los límites, creo que con esto de sobra. Vale, consigo rayo estelar, pues llegamos aquí. Vaya, me he metido tan hasta la cocina que no me deja entrar normalmente, vale. Y ahora, según vamos avanzando un poco, sigue la historia, ¿hay alguien ahí? Eh, Ruda, ¿a quién prefieres? ¿De qué te da tanta vergüenza? Vamos, ¿a quién prefieres? Tifa. Sí, esto es importante, si lleváramos en esta batalla a Tifa, supuestamente a Ruda no la pegaría, porque él hace como tirín, que a eso no, esto no deja de ser un JRPG, o sea, estas cositas, ya sabéis que a los JRPG les encantan usarlas. Pum, eso es injusto, vaya, pobre lena, ella, tú, no, a ella le gusta a Sen, eso no lo sabía, pero a Sen le gusta a esa anciana, esa anciana que debe ser Iris. ¿De qué hablan? El Cloud, como es un Innofentón para estas cosas, al contrario que Gitan, pues, ¿de qué hablan? Es tan estúpido, la lena. Siempre están hablando sobre quién le gusta y quién no, pero Sen es diferente. Ah, oh no. Están aquí, están aquí de verdad. Hum, entonces ha llegado el momento. Ruda, no te confíes, aunque sean chicas. No te preocupes, haré mi trabajo. Entonces contamos contigo, informarás en... La lena se va a informar y nos toca pegarnos con ellos. Ha pasado mucho tiempo. Es hora de pagar por lo que hiciste en el sector 7. Sector 7, que no sé si... Yo creo que fue lo de la paliza que le dimos. El sector 7. Es una pena. Eso es todo lo que puedes hacer. Bueno, a ver. A ver si conseguimos hacerlo bien. Supuestamente. Vale, hay que matarlos conjuntamente con golpes rápidos. O sea, que voy a hacer todo para que ellos no puedan actuar. Y se lleven todos los golpes seguidos. ¿Dónde está, dónde está, dónde está, dónde está? Pues ya se me escapó uno. Se me escapó uno. No, no, vale, vale, lo conseguimos. Perfecto. La historieta. Si se te escapa uno de ellos, porque no te da tiempo a meterles daño tan rápido, solamente te dan el cuento. Bueno, si no, te dan cuento y te dan una poción X. Esto es un truquillo. Bueno, un... Pero si no lo sabes, empiezas a pegarles por separado. Ruda se te escapa y no te dan la poción X. ¿Cómo podían saber que vendríamos aquí? Poción X, que más adelante va a ser muy útil contra un bicho que va a salir. La poción X lo que hace es que cure toda y absolutamente toda la vida. Tengamos lo que tengamos, o que tengamos 9.999. Y la quería sacar, aparte del cuento, que era lo que generalmente te dan. Nos han seguido, pero no había ninguna huella. De modo que eso significa... Alguien ha estado informándoles. Ni siquiera quiero pensar que tenemos un espía. Yo confío en todos nosotros. Vale. Pues ahora vamos a seguir. No sé si será por la derecha, por la izquierda. Si vemos primero por donde ha tirado Elena. Vale. Eso es para seguir. Por lo tanto... Vamos a mirar por aquí. Lo que no sé es si aquí hay batallas aleatorias. Vale. Ya nos dejamos. Golpe mortal. Buenísima. Buenísima. Por una cosa que necesito. Y es que se la voy a equipar directamente. A Airis le voy a quitar algo. Sanar, revivir. Uy. Así vale. Puedo quitar. Que no la está utilizando mucho. Y le meto golpe mortal. Y le meto golpe mortal. Porque para su límite 4 necesitamos... A ver. Para el primer límite de Airis. Que además puso una noticia en Twitter de que necesitaba batallas. Pero además que es que es sí o sí. Para los primeros límites de nivel. Con hacerlo nos sale el segundo límite. Para conseguir el siguiente límite de nivel 3. Tenemos que matar con Airis. Me parece que... No sé si era unas 80 personas. O sea, más o menos unos 80. Y para... No. Son 60. Perdón. Son 60 veces que tienen que matar a gente. Y luego en el nivel 3. Para llegar al nivel 4. O sea, sacar el segundo del nivel 3. Son 120 victorias las que necesita. Por eso decía y digo que necesito matar. Para ello. Como ella tiene menos power que el resto. Como se suele decir. Le voy a poner el golpe mortal. Que lo que hace es que pegue un guantazo bastante serio. Pero entonces... A ver. Lo que vamos a hacer es cambiar. Y ponerle... Este tiene el manipular. Le vamos a quitar el manipular. A red. Y la habilidad enemiga se la voy a quitar. A Airis. Y se la voy a poner a red. Vale. Perfecto. Ahora sí. Ahora van a ir... Bueno, ya es enemiga. Skloty. Vale, por aquí se sale. No me he dejado nada, ¿no? Subiendo por aquí arriba. Solamente estaba el golpe mortal. No había... Que no me gustaría dejarme nada. Uf. Todo el bichito sol. O parece. Fijad lo del golpe que os digo. Leventes un golpe más cargado. Y si sale, pega... Un guantazo. Si no, rayos telas pegados los dos. No lo sabía. Lo podía haber utilizado. En el combate. Yo he pegado varios golpes. Muy bueno. Y yo buscando y malgastando un brazo derecho. Bueno, es que pega muchísimo el brazo derecho. Creo que he ido por aquí. O por aquí... Me salía. Me da que no hay nada más. Vamos a probar a robarla. A ver qué tiene. Tela de araña. Vale. Verdad que tiene... Menos acura, así como quien dice. Pero fijaros qué golpes va a pegar a Eris a partir de ahora. Lo que le sube el golpe. Tarda... O sea, el acura sí es acierto. O sea, que tendrá peor... Peor ratio. Pegando. Pero como atiné... Familia de luto. Como suele decir. Vale. Esto no nos saca. Era por el lado izquierdo. Aquí una persona... Rezando una tumba. Hace tres años cuando el reactor explotó... Mi marido. Aquí vemos que hay como una especie de ciudad. Y allí se ve el reactor reventado. Un reactor destruido. Vamos a ver qué hay por aquí. Anda, si podemos subir aquí arriba. ¿Deseas algo? Comprar armas. Escuchar una historia. Vamos a comprar armas. A ver qué tiene este. Lavo de duro. Gran guante. Tijera atómica. Vara golpeadora. Y aguja de mentira. Pues prácticamente o de lo que tenemos... O cosas peores de las que tenemos. Pues la verdad es que no. Entonces. Es cierto que llevamos los personajes demasiado bien. Y la de aquí... Accesorios. Vamos a ver. Pues si por esto no tenemos mucho. Lo que pasa es que valen una pasta. Mitificar. Mitificar. Y tiempo. Sanar ya la tenemos. Transformar. Hombre, podemos comprarlas. Tenemos dinero. Por ver cómo son. Por tener casi todas las materias prácticamente. Que no recuerdo bien para qué era mitificar. La de tiempo. Sí. Es para poner lento y ese tipo de cosas. Y este. Objetos. Un elemento. Pociones. Estoy bastante bien. Con un copia vamos a comprar uno. Por si acaso nos pasa. Hiper tenemos. Tranquilizante. Tampoco tenemos. Por lo menos uno. En caso de no metan en furia. Lo podemos quitar. Vale. Aquí. Directamente. ¿Eres un viajero? Espera. Se brilló en tus ojos. Eres miembro de soldado. Claro. Tienes razón. No sabes nada de nuestro hijo. Se llama Sack. Esto es importantísimo. Para la historia. Han pasado casi diez años desde que se fue a la ciudad. Porque no quería vivir en el campo. Se marchó diciendo que se iba a unir al grupo soldado. ¿Nunca oíste nada de un tal Sack en soldado? No lo sé. ¿Sack? Señorita, ¿usted le conoce? Recuerdo que nos escribió hace seis o siete años diciendo que tenía una novia. ¿Podría tratarse usted? Eso no puede ser. Y se va. A Eris. Pues. Esto ha sido sospechoso. Cuando menos. A ver. Vamos a seguir investigando. Aquí hay un señor. Eh, ¿necesitas algo? ¿Necesitas alojamiento? ¿Escuchar una historia? No. Nada en especial. Robarte aquí en un cofrecito este que tienes. Pues mira, otra poción X. O sea, aparte de la que ya hemos conseguido. Aquí tenemos otra más. Por cierto, el cuento. No recuerdo. Vale, y a Eris se nos ha ido. No recuerdo bien qué era. Elemento. Carpa. Creo que era un báculo. Sí. Era un báculo para Eris. El cuento. Lo que no sé si será algo mejor que la vara golpeadora que ahora mismo lleva a ella. Megafono blanco. Y vamos a hablar con el viejecito. Este es el pueblo de Gongaga. Mucha gente murió aquí cuando explotó el reactor Mako. Pues aquí no parece que haya mucho más. ¿En serio se tenía que ir a Eris? Que ahora lleva un personaje menos. Ah, sí está aquí. A ver, Eris. Vaya sorpresa. No sabía que Zack fuese de esta localidad. ¿Le conoces? No te lo he dicho. Él fue mi primer amor. Bueno. Sabía yo algo. Zack soldado de primer igual que Claude. Es raro. No son muchos los que llegan a primera clase. Pero nunca voy a hablar de él. Está bien. Es cosa del pasado. Ahora solo está preocupada porque veo que había desaparecido. ¿Desaparecido? Creo que fue hace cinco años. Creo que fue hace cinco años. Partió a una misión y nunca regresó. Le encantaban las mujeres. Le encantaban las mujeres. Era un verdadero mujeriego. Probablemente encontró otra. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué le pasa? Pobre tipo. Celoso. Envidioso. No. No. Vamos a poner pobre tipo. No me preocupa de verdad. No haber tenido noticias suyas. No haber tenido noticias suyas. Pero lo siento por sus padres. Vámonos, Club. Vale. Vamos a probar el cuento. Ese que le han dado. A ver si Iris va algo mejor con él. Sí. Mucho mejor. Crecimiento normal. Es lo único. Pero desde luego. Madre mía. Y la cantidad de cositas que podemos llevar. De hecho creo que le habíamos quitado Shiba. Vamos a ponérselo. Le baja un poquito los puntos de golpe. Eso sí. Pero bueno. Ramón. No. Yo creo que está bien así. Pues yo creo que ya aquí hemos visto absolutamente todo. Y hemos conseguido todo lo que había. O sea, acabamos de ir en la otra dirección. Dirección hacia el reactor. Volvemos por aquí. Sí, ahora no quiero saber lo que va a pegar a Iris con el golpe. Bueno, lo vamos a comprobar en breves. Ataque rueda. Ataque rueda. Vamos a robarle. A ver. Por un casual que tiene. Plumaje fénix. Interesante. A Iris que le da un golpe. Falló. El resto, pues no le pegan nada mal, la verdad. Ahí dejo en el golpe. Uf, debe tener peor acúres y esto. Es que lo de golpe, verdad, que costaba que saliera. Vaya por Dios, pero mucho y cuesta. Pues tiene vida, ¿eh? Está difícil. Sí tenía vida, sí. Bonito del gláculo nuevo. De Iris. Bueno, pues seguimos por aquí. Dirección al reactor. No sé, investigando. Un reactor destruido. Sí. Vaya. Sen. Y escarlata, ¿no? Es escarlata. Director del departamento de desarrollo de armas de Sintra. Si vamos a escondernos mejor vuestros son jefatos. Es escarlata. Mmm. Eso tampoco está bien. Solo sostiene una basura de materia de una basura de reactores. Este reactor tiene un fallo. Lo que estoy buscando es esa inmensa materia. La materia enorme. ¿Has visto alguna? Sen. No, ninguna. Me ocupo de ello inmediatamente. Por favor, podríamos crear el arma definitiva con solo tener una parte. No puedo esperar. Una vez que Joyo ha desaparecido, el departamento de desarrollo de arma ha sido disfrutando de mayores presupuestos. Los envidia. Pero incluso si consiguiéramos el arma perfecta, sería capaz de aprovecharla ese estúpido de Heidegger. Sen. Oh, lo siento. Olvide que Heidegger era tu jefe. Ja, ja, ja. Vamos. Vamos. Vamos, que están buscando la materia enorme, igual que Sefirot. Materia grande. De grandes dimensiones. Enorme. Un arma definitiva. El arma perfecta. Si empiezan ya a oírse lo de las armas. ¿Qué es lo que Sefirot está planeando? Bueno, nosotros vamos a buscar, porque si no me equivoco, por aquí tiene que haber una materia. No es todo lo buena que les gustaría a esta gente, pero me fermento algo. Ay, si lo he hecho con su vida, voy a ponerme poquito, la verdad. Voy a ponérmela con cloud. Con esta voy a hacer un golpe. Sí, os expliqué mal cómo funcionaba lo de la habilidad enemiga a viento algo. Supuestamente, lo que nosotros ponemos es la vida que tenemos. Si tenemos poca vida, nos ponemos poca vida. Pero si tenemos bastante... Me voy a robar otra vez. La verdad es que ponemos una barbaridad. Por eso puede ser tan cheta. Se salen de mil y pico. Fijaos qué leñazo ahora que le salió un golpe. Ahora sí que sí. Va aire y va a mostro cheta con el golpe mortal. O también cuando subo un poquito, la materia empezará a acertar un poquito más. Ahí detrás hay algo brillante. Alcanzarlo. Vale, ahora tenemos. Es otra invocación. Se llama Titan. Y estaba aquí escondida. Realmente aquí me parece que ya hay poco más. Simplemente era la invocación Titan. Y volvernos. Vamos a darle un golpe. A ver si sale. Sí salió, sí. Cada vez va a acertar no más veces ya. Vamos a darle golpe otra vez. No se nota que Cloud está hecho a melee. Hombre, en principio lo suyo sería al golpe metérselo a Cloud. Porque ya de por sí es el que más pega. Por haberle subido la potencia. Pero como queremos hacer eso del límite 4. Tenemos que matar bichos con aire sí o sí. Pues será lógico hacerlo así. Pues nada, aquí ya no tenemos nada más que ver. Conseguimos Titan. Que a Escarlata no era la que le servía o la que le gustaba realmente. O la que ella quería. Y nuestro siguiente paso va a ser ir a Goncaga. La ciudad de Red 13. Que sería viniendo por aquí. Bueno, nos salen batallas aleatorias. Otro de los pesaditos de antes. Yo voy a robar. A ver lo que tenía. Oye, pues pegan bastante, ¿eh? Voy a echar un poquito a algo. Porque Red está un poquito mal. Fijaos. Y si le hago con Cloud, que tiene 1050. Ahora mismo de vida. Lo que pongo es 1050. Lo he hecho así para que se vea. Exacto. La verdad es que pegan estos, ¿eh? Nada que robar. Vale. Pues... Entonces... No lo vamos a cargar. Vaya. Quería haberlo matado con Aeris. Pero no ha habido suerte, la verdad. A ver si ahora le sale el golpe. Y lo mata. Vaya, mi amor. El golpe. No ha habido suerte ahí. Chicos, lo siento. La verdad es que nos va a costar. Hacer eso de las 60 batallitas. O 60 enemigos muertos con Aeris. Bueno, pues cruzaríamos por aquí. Igual que hemos hecho con el buggy. Ahora que nos lo permite. Y fijaos que esto ya es otra zona con otro tipo de esquema. Y ahí arriba hay una cosita. Fijaos. Luego más adelante, cuando tengamos un chocobo, arriba del todo de aquí, hay otro bosque. Pero no podemos acceder ahora porque es una zona secreta. Ahí va. Estos eran difíciles. 86 y si pegan. Se nota que aquí ya está la cosa complicadilla. Voy a intentar el golpe con... Vale, uno cayó. Con lo que le pega al otro. Pero tienen vida. Tienen vida y pegan, la verdad. Vamos a ponerlo sufriendo algo ahora que está a reta a tope. Y a ver si con un poquito de suerte, Aeris lo mata. Sí, muy bien. Vale. Va moviendo un poco más con eso de matar con ella a varios. Nos mató a los dos. Perfecto. Pues llegaríamos por aquí. Y ahí está. Con Gaga, si nos dejan. Uy, este era bastante más difícil ya. No recuerdo si... Fijaos qué golpe me ha pegado. No se pudo robar, o sea que tiene algo. Inclusiva porque lo de robar no recuerdo bien. Lo que voy a hacer mientras que robamos es meter una guardia. Así preservamos mientras que robamos para que nos peguen bastante menos. Aunque gaste bastante MP. Pero así podemos robar tranquilamente. Y a pesar de todo, de llevar la barrera a 106. Me está a saber lo que nos hubiera pegado sin barrera. De llevar algo importante. Para que cueste tanto robarle. Detecturbo. Por nada, ya está. Le voy a dar un arbolito. Y por si sobrevive un golpe. Aunque no creo que sobreviva. Al límite de Cloud. Fijaos que ya me quedaba nada de barrera. Y a las barritas ya casi consumidas. Pues nada, tendríamos que llegar por aquí. Nos bajaríamos. Y aquí podemos entrar en Gongada. Me encanta la música de Gongada. He vuelto a casa. Soy yo, Nanaki. Fijaros. Ya se acuerdan de su nombre. Hey, Nanaki. ¿Estás a salvo? Ven y di algo a Buggenheim. Nanaki. Se nos escapa. Nos hemos quedado sin un personaje. Bienvenidos al Cañón Cosmo. ¿Estás familiarizado con esta tierra? Le voy a decir que no. Así nos explica un poco. Déjame explicarte. Personas de todo el mundo se reúnen aquí para buscar el estudio de la vida del planeta. Ja. Ahora está completo. Lo siento. No puedo dejarlos pasar. Me ayudaron cuando estaba en camino. Por favor, déjalos entrar. Ah, bueno. Habéis ayudado a nuestro Nanaki. Por favor, entrad. Menos mal. ¿Quién es Nanaki? Nanaki en Nanaki. Así se llama. De hecho, me va a tocar poner a otra persona. Y lo que no sé es si se ha llevado todas las materias. Vamos a poner a Tifa, por ejemplo. Sí. Y así investigamos un poquito esta ciudad. No, aquí no se podía. Vamos a mirar aquí. Me encanta esta música. Vale, esto es simplemente un mirador para poder ver una especie de atalaya. Bajo. Vamos a ver aquí el final. Vamos a ver aquí el final. Por investigar todo. Aquí sí parece que hay una tienda. A ver, ¿estás buscando algo en particular? Vale, estos son para elementos. Elemento, elemento, muy bien. A ver, ¿me dejas? A ver, ¿me dejas? Aquí detrás no había nada. Aquí detrás no había nada. Y el planeta. Y el planeta, el cañón Cosmo se llama. Mi valiente madre luchó y murió aquí. Pero mi cobarde padre la abandonó. Soy el último de mi raza. Eso no es totalmente correcto. Y dentro de poco vamos a saber. No os quiero porlearos, pero os va a gustar. ¿Padre cobarde? Sí, mi padre era un perdido. Así que la misión que heredé de mis antepasados es proteger este lugar. Mi viaje se acaba aquí. Eh, Nanaki, ¿estás en casa? Ya voy, abuelo. Descansemos un rato. De todas formas, hay algunas cosas que quiero descubrir. Pues ahora sí que ya se deshizo la parte del todo. ¿Qué cócteles más buenos? Puff, Starlet. ¿Qué gauas más mullidas? Posadas, Sildra y... Entre hoy. Está cerquísima de la flama de Cosmo. Ahí. Bueno, pues podemos ir a mirar, ya que nos lo han señalado. Pues antes he intentado entrar y no me ha dejado. Vamos a ver qué hay en el piso de arriba. La inscripción seguramente. Vengo nada a la pasada. ¿Son 100 por noche? Puedo ser que no. Noticia del paraíso de las tortugas número 5. ¿Problemo? Creo que nos hemos saltado la número 4. Son buenos. Por favor, tententen el paraíso de las tortugas. A menos que el número 4 esté por aquí. Nos hemos saltado el número 4, chicos. Porque acordaros que cogimos el número 3 en Gold Souser. A menos que esté también en este sitio. Vamos a investigar. Qué raro que por aquí no haya nada. Me parece. Aquí tampoco se puede tocar nada. ¿De verdad? ¿Has te ido Nanaki de vuelta? Sí, gracias. Pues bienvenido. ¿Qué le parece nuestro cóctel original? La flama del Cosmo. Una bebida aquí y allá te irá bien. Te relajará un poco. Si sabes cómo parar. O cuándo parar. Perdón. Pues vamos a investigar más sitios porque nos hemos dejado. Vamos a ver si en otra ubicación de aquí está el número 4. Vale, aquí hay un punto de guardado. Y aquí hay para armas. Oh, bienvenido. La gente de este cañón odia la competencia. Casi todo lo que hay aquí son réplicas. Puedes utilizar alguna de ellas. Está muy bien. Borde mariposa. Pues mirad. Esta ya me sube. En comparación con lo que yo tengo. Ya hemos encontrado armas mucho mejores que las que tenemos. Paraprisma le sube. Barrera de plata. O vareta de plata. Me imagino que también. Me parece que tenemos dinerito. Vamos a coger una de cada. Vulcano pesado. Paraprisma. Por eso en esta zona ya nos pegaban bastante más. Molinillo también le sube. Y megáfono verde también. Y ya hay aros de plata. Como el que conseguí para Clotos. O sea que voy a conseguir un par de ellos más. Y así se los pongo a todos los personajes. Equipar. Vale, no. Claro, estoy solo con... Eso tendrá que ser cuando... Vale, el número 4 del paraíso de las tortugas está aquí. O sea, en el mismo sitio están el 4 y el 5. Vale, no vamos mal. Entonces, ahora de alquiler. En busca de alguien que pueda aguantar horas de aburrimiento. Para más detalles pongamos en contacto con el PAF. El paraíso de las tortugas. Pues, al principio... Vamos a mirar arriba. A ver qué hay. Aquí tampoco. Entonces, por investigar todo. Por este lado salimos. Vale, si vamos a mirar por este otro lado. A ver dónde iríamos. El de lago. ¿Dónde lo he puesto? Sé que está por aquí. ¿Ha perdido algo? ¿Así no lo encontramos nosotros? Pues, va a ser que no. Aquí no hay nada. Debe de ser otra cosa distinta. O para otra misión. O secundaria. Vale, por aquí seguiríamos. Y podríamos ver lo de la historia de Nanaki. Lo que vamos a hacer es que vamos a dejar el capítulo por aquí. Para poder enganchar la historia de Nanaki. Directamente. Y hacer todo lo del cañón Cosmo. Esta parte de hoy me pareció espectacular. O sea, me encantó. Pero bueno. Eso va a ser en el próximo capítulo. Aquí se despide Dara Spy. Bye, bye.